la biblia es clara enseñando de que todos le hemos fallado a dios sin excepción hay un versículo que habla acerca de su libro de romanos capítulo 3 versículo 23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de dios cuantos dice la vida que hemos pecado todos así que ninguno de nosotros puede decir que dios lo mira bien porque no le falla nunca o porque no es tan mala persona como otras personas de acuerdo al diccionario un criminal es una persona que ha cometido un crimen o delito y si nosotros hablamos espiritualmente todos le hemos fallado a dios y le seguimos fallando a dios todos los días la pregunta es cómo nosotros podemos asegurarnos de que dios nos borre de la lista de criminales bueno debemos de escudriñar cuáles son esos crímenes espirituales que hacen que dios nos mire de una manera diferente a como quisiéramos que él nos mire vamos a comenzar esa serie hablando con uno de los crímenes espirituales más comunes pero menos entendidos vamos a hablar de la ingratitud el criminal espiritual número uno del cual vamos a hablar es el desagradecido cuando ustedes conocen a alguien desagradecido todos de una u otra manera tuvimos que aprender a ser agradecidos por ejemplo cuando alguien te regalaba algo tú eras un niño o una niña y tú no decías gracias y tu papá o tu mamá estaba cerca ellos eran los primeros en corregirte decirte cómo se dice y tú decías gracias porque los padres están enseñando gratitud que uno reconozca cuando alguien hace algo a favor de nosotros y en la biblia hay una historia de la cual podemos aprender muy poderosamente acerca de esa actitud que debemos de aprender a desarrollar todos nosotros la gratitud pero hay una gratitud superficial y hay una verdadera gratitud la pregunta sería eres tú una persona agradecida superficialmente o eres tú una persona agradecida verdaderamente la iglesia no sólo tiene que estar llena de gente que ha vivido un proceso de transformación y está en una etapa diferente de su vida la iglesia debe estar llena de gente que apenas empieza a caminar con dios o apenas está considerando caminar con dios me recuerdo un día que una persona en una reunión de domingo vino corriendo decirme pastor allá afuera hay una persona fumando yo le digo y me preguntó qué hacemos yo déjenlo está fuera porque queremos que la gente se comporte como cristiano cuando todavía no lo son porque queremos que se ajusten a nuestro estándar religioso cuando apenas están considerando caminar con dios estarías preparado tú para hacer lo que jesús hacía lo juzgaban y le decían es que tú te metes con pecadores publicanos y pecadores si eras o fueras hijo de dios no deberías de juntarte con esa gente el problema muchas veces que nuestro cristianismo nos aísla de aquellos que no conocen a dios no estoy diciendo que tú vas a adoptar tu manera a la manera de ellos a sus pecados pero si vas a mantener el corazón abierto para que se acerquen a dios no cometas el error de como aquel decir pastor yo me voy por allá a buscar una tentación para vencerla y de pronto en medio de la tentación me jalo alguien para el reino de los cielos eso no funciona normalmente te van a jalar para allá pero si tenemos que mantener el corazón abierto dice la biblia y este es uno de los versículos que nos aclara eso sin perder la historia de la cual estamos hablando hoy dice la biblia en el libro de marcos capítulo 2 versículo 17 jesús dijo y contestó al oír a unas personas murmurando acerca de su actitud de amar al pecador dijo no son los sanos los que necesitan médico sino los enfermos y él dijo y yo he venido o no he venido a llamar a los justos yo he venido a llamar a pecadores que bueno que dijo esto porque yo estoy en esa lista que era un pecador y que él me amó a los 11 años yo le entregué mi vida a jesús siendo un jovencito me alejé de dios mucho tiempo y a los 19 me volvió a dar una oportunidad y ya no voy a buscar una tercera porque no sé si la va a ver para mí la segunda fue la vencida dije señor hasta aquí no voy a probar a ver si me invitas otra vez a tu cena pero él tuvo misericordia conmigo la pregunta es tú reconoces que él ha tenido misericordia contigo la pregunta sería cuánto reconoces que dios te ha perdonado pasó pero es que yo no era tan malo no era tan mala eso es lo que tú crees tal vez en la tierra no eras tan malo no eras tan pecador evidente pero en el cielo dios si te tenía contados todos los pecaditos como todavía los tiene contados hoy si es que si hoy tuviéramos una pantalla en la frente donde se escribieran los pecados que cometemos ninguno de nosotros saliéramos de la casa nos diera pena se acuerdan cuando le llevaron a jesús a esa mujer acusada de haber sido encontrada en el acto del adulterio y le decían todos los que estaban ahí apedreen la apedreen la mátenla y dice la biblia que él empezó a escribir en la tierra y en la medida que estuvo escribiendo en la tierra todos empezaron a ir dicen los teólogos que lo que él estaba escribiendo eran los pecados de todos los que estaban acusando esa mujer juan adulteró con ramona y juan que hizo se fue y la mujer de juan lo siguió ramiro se robó los impuestos y que hizo ramiro que estaba acusando a la mujer se fue nadie se quedó para acusar esa mujer después de que jesús escribió en el piso todo lo que ellos habían hecho por eso nosotros no podemos pararnos en el pedestal del orgullo a señalar a aquellos que consideramos pecadores porque todos tenemos nuestros pecados como dicen todos tenemos cola que nos pateen algunos tienen cola de ratón otros tienen cola de dinosaurio pero colita todos tenemos así que dígale al de al lado no le patees la cola a nadie porque te la van a patear a ti no le pateen el camino a la vez pero no le pateen el paqueteen el cambio de un Gracias.